Con mucha alegría el Partido Socialista Unido de Venezuela que en el día de hoy inicia su jornada, un día de salario por la revolución. Nos encontramos acá acompañados de Ernesto Villegas y de nuestro camarada Juan Carlos Dugarte quienes son responsables también de esta jornada junto al pueblo del Distrito Capital junto a la gente de finanzas del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando hoy iniciamos esta jornada 30 de octubre hasta el 30 del mes de noviembre. Nosotros hacemos una invitación a todos los militantes, hombres y mujeres de la revolución a aportar su día de salario porque con este día de salario estamos recaudando parte de los recursos que va a utilizar el partido en los gastos para la conformación y actualización de cada una de sus autoridades de base que inicia el día 23 de noviembre. Bueno, estamos muy complacidos, muy felices aquí en el Distrito Capital por haber iniciado esta jornada de recaudación de fondos para la revolución bolivariana. El pueblo financia su revolución, el pueblo de Chávez financia el partido de Chávez a través de iniciativas como esta. Tenemos por delante desafíos inmensos, tenemos la elección del año que viene, la elección parlamentaria, pero también tenemos necesidad de reforzar la infraestructura con que cuenta el Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el territorio nacional, las casas del partido. Y tenemos además una tarea que nos ha puesto el presidente Nicolás Maduro Moro desde la vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación que es la creación de un diario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todas estas iniciativas, pues por supuesto que tienen un costo, pero todo ese costo que se va a recabar en iniciativas como esta, se devuelven al pueblo mismo. Estas iniciativas son para hacer realidad día a día la revolución bolivariana, que privilegia a los más humildes. ¡Gracias!